Tu sí, una cosa grande Tu sí, una cosa grande La cosa grande Tu sí, una cosa grande Tu sí, una cosa grande Porque cuando yo te amaba así Si ahora tú te sientes Y yo no te estoy Y no me fai capir Mami, ¿qué? Y yo no te estoy 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 Una cosa grande para mí